Música Ahí para el amigo Lucas Matías Para Tess y María Chajal Para Tess y María Chajal Esquichando allá en la pista de baile Para Sargento Larios Pablo O Francisco Teretor Para Mérida Reyes ¿Cómo dice? Hey, hey, hey Hey, hey Chocan, joven a chocan Sí, 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 te doy la chocan Chocan, te doy la chocan Sí, 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 te doy la chocan Hola para Ana Camaján Y a través de progresiones de viernes Ana Camaján Música 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 Y como dice, ¡hey, hey, hey! 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 ¡Chocá, gorena chocá! Sí, 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 gorena chocá Chocá, gorena chocá ¡Sí, sí, sí, gorena chocá! ¡Sí, sí, sí, gorena chocá! ¡Andale! Y los haitianos vayan a Sainz de la Escaliformia, también Juan Brasisco, Trator, Famine, Quizán, Apolonia, Pus, Salón, Rezo. ¡Vamos! 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 Y esto es hoy lo cozygar. Con mucho sabor. Loquita Pérez. La Camila de Chacal 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 La Camila de Chacal